hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube qué tal mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor en esta ocasión vengo presentándoles esta colección de disney disney clásicos de la literatura así es amigos apenas sacaron esta promoción de libros de disney clásicos de la literatura en la oferta del lanzamiento fue de 69 con 90 centavos edición coleccionista bueno amigos pues la verdad es que yo sí este sí colecciono bastantes cosas que coleccionó revistas pues en su tiempo coleccionaba yo cassettes discos de discos discos compactos y bueno amigos pues yo sí he estado coleccionando bastantes cosas y bueno amigos pues en esta ocasión salió este de disney clásicos de la literatura dice redescubre los grandes clásicos con mickey y donald así es amigos pues ya saben mickey y donald y bueno amigos pues tenemos aquí el libro clásicos de la literatura mickey y los caballeros de la mesa redonda este libro es ilustrado amigos la verdad es que la verdad si está muy bonito antes compraba yo revistas y la verdad que están muy bonitas bueno vamos a ver de la parte de atrás a ver qué tiene una colección imprescindible para los apasionados de los cómics las obras maestras de dumas verne stevenson poe y muchos otros adaptadas con todo el humor de los personajes de disney una mirada original sobre las grandes obras de la literatura para divertirse en familia una cuidada selección de historias que incluye muchas de las mejores páginas de los cómics de disney así es amigos pues si la colección es extensa es larga y aquí tenemos algunos ejemplares ahí tenemos a donald y los y las 20 mil leguas de viaje submarino que es una narración de julio verne tenemos tenemos la donald y la isla de tesoro de creo que es de stevenson rico magpato y el viaje en el centro de la tierra que es otra obra de julio verne me parece y los cuentos de edgar alan poe que es el que más me llamó la atención este los cuentos de edgar alan poe ya que edgar alan poe es uno de los más para mí de los más grandes genios de la literatura del horror o del terror y por ahí también vi que tiene la de la divina comedia o comedia de dante aligieri amigos no va a ser está va a estar va a estar sensacional va a estar protagonizada por el pato donald y acá sale amigos con disney la literatura es otra historia auténticas obras maestras del cómic disney en una edición coleccionista páginas introductorias con una explicación de las particularidades de cada obra los cómics páginas dedicadas a los autores de las obras originales y los artistas de disney tanto guionistas como ilustradores que han realizado los cómics pues si viene bastante extenso amigos bastante completo acá tenemos clásicos de literatura puntocom punto mx la próxima entrega va a ser de donald y los tres mosqueteros que pues al parecer ya está en la venta amigos va a esperar ya la segunda entrega pues ya salen 200 pesos de alejandro dumas me parece los tres mosqueteros la verdad que si va a estar muy buena la colección la verdad que si me animo a comprar porque pues empecé a ver las figuras empecé a ver las ilustraciones y la verdad que si me convenció para comprar este este ejemplar para coleccionistas amigos y bueno amigos que les parece echamos el ojito al libro que acompaña esta colección pues acá tenemos amigos el clásicos de literatura mickey los caballeros de la mesa redonda pues vamos a abrirlo amigos vamos a ver esta historia de del rey arturo es prácticamente es la parodia de la vida del rey arturo bueno vamos a abrir este ejemplar para verlo ya lo sacamos de su empaque amigos y lo que notamos lo que encontramos es este compartimento disney clásicos de literatura con mickey donald la literatura es otra historia vamos a ver qué tienen pues lo mismo que les comenté hace un ratito amigos lo vean estas ilustraciones la verdad que si valen la pena están muy bonitas ahí tenemos a mickey y a trivilín tu historia preferida con tus personajes favoritos la verdad que sí es un tiempo muy bonito amigos donde las ilustraciones eran muy bonitas ya que tenemos a rico mac pato a disfruta de un viaje lleno de emociones y aventuras hugo paco y luis exactamente ya me acordé ya tenemos a donald acá tenemos a pluto y acá tenemos toda la colección que va a venir a ver que es una colección imprescindible y muy bonita colección a las fantásticas adaptaciones de disney de los grandes clásicos y acá vemos las ilustraciones que acompañan y la verdad que están muy muy bonitas y los primeros títulos amigos ahí tiene el de mickey y la mesa redonda el de los tres mosqueteros del donald y leguas de las dos mil leguas de viaje submarino y aquí tenemos a mickey edgar alan ratón viene una una parodia de edgar alan poe clásicos de literatura acá vemos la verdad que está muy muy bien ilustrado vean esta esta parte que es una solapa del libro vamos a echarle un ojito nada más rápido para que puedan observar las las ilustraciones para la calidad del libro tenemos varias historias maxi vale la pena amigos estamos viendo de pasada pues todo lo que contiene este libro vean los dibujos la verdad están muy 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 bonitos lo que haga sus peques les va a gustar estas estos libros estos cuentos bellamente ilustrados acabemos las solapas esta solapa y la forma en que está compuesto el libro vean el lo ancho del libro hay demás está de pasada amigos pero ahí vemos los dibujos que acompañan este este cuento la verdad que si vale la pena amigos yo soy coleccionista como les dije de libros yo lo veo muy muy bien hecho muy bien muy bien cuidado pues ahí está amigos esta colección de clásicos de literatura pero con los personajes de disney de mickey de trivilín de donald rico macpato y sus sobrinos la verdad que si están muy padres como les dije hay bastantes obras de autores bastantes buenos como julio verne como edgar alan poe como dante aligieri la verdad que si es va a ser una delicia leer los grandes clásicos de la literatura con los personajes de disney bueno amigos donde estamos retirando hasta luego chao pasenla bonito en estos días lluviosos de este septiembre del 2024 bueno amigos pues nos despedimos hasta luego chao pasenla bonito esto fue el canal abismo